Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a los lanzamientos del mes de abril de 2024. Ya sabéis, este vídeo donde repasamos todo lo que sale y vamos diciendo algunos datos para que podamos contextualizar los juegos y sepáis que os puede gustar y que no. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Josep María Sempere. ¿Qué tal? Pues muy bien, preparado para un mes de marzo que ya veréis que sí que es verdad que no está plagado de grandes nombres, pero hay muchos juegos y también muchas propuestas muy interesantes que seguramente no estarán en el radar de la mayoría de usuarios y que merece la pena echarles un vistazo porque seguro que os arregla este mes que viene. Ya sabéis, como siempre podéis mirar la descripción del vídeo para ver una lista de los juegos y también para acceder a los enlaces en Instant Gaming, que es nuestro patrocinador y muchos de estos juegos los podéis encontrar a un 50, 60, 70% de descuento. De verdad, darle una ojeada porque el ahorro es considerable en muchas ocasiones y además es una tienda que lleva con nosotros muchos años y que nunca nos ha fallado. Pero empezamos porque tenemos, como dice Jose, un juego casi cada día. Tenemos más juegos que días en realidad. Estamos el día 2 de abril con Saviorless, que sale para PC. Un proyecto curioso porque se trata de un juego independiente desarrollado en Cuba. De hecho, según algunos medios de ese país, es como el primer gran proyecto independiente desarrollado en el país cubano. Pero es un juego que sus propios creadores tampoco ocultan, que tiene dos influencias muy claras de dos juegos que precisamente son españoles. Uno de ellos es Gris, más por estética que otra cosa. Y luego también de Blasphemous, el juego desarrollado por el estudio Game Kitchen. En este caso más por el formato de los combates que tiene este Saviorless, que es un juego con su toque narrativo, evidentemente. Muchos enemigos, muchos jefes finales y todo desarrollado con animación de estilo tradicional que le da ese toque visual distintivo y bastante atractivo que podéis ver en las imágenes. Tenemos también el día 2 un juego curioso, Withering Rooms, que nos presenta una propuesta de RPG así como en 2,5D en una mansión victoriana. Una mansión que va cambiando cada noche, ¿no? Sí, va cambiando porque los niveles se desarrollan de manera procedimental. Es un juego, como bien comentabas, mezcla elementos de RPG con elementos de terror, con una estética 2,5D, los gráficos son 3D, pero la perspectiva es como lateral. Y es un juego que tuvo buena recepción cuando se publicó anteriormente para PC. Salió hace un par de años, bueno, año y medio, a finales de 2022. Ahora llega para consolas y es un título interesante. Me recuerda un poco, habrá que probarlo para ver si realmente es como tal o no, pero me recuerda un poco a Colt Tower, que es aquel mítico juego de Super Nintendo, de terror. Veremos a ver qué tal, la verdad. Yo tengo ganas de probarlo, no lo tenía en el radar de cuando salió en PC y ahora que sale en consola, pues igual le echo un tiento a ver qué tal está. El día 4 tenemos Freedom Planet 2, la secuela de Freedom Planet. Y José, este sí que recuerda claramente a los Sonic. Clarísimamente, sí. Como bien dices, todo este tema del movimiento como muy frenético, los loopings, mucha cosa a nivel de estética, recuerda bastante al clásico juego de la mascota de Sega. Pero sí que es un juego que tiene también mucho elemento propio, o sea, no os penséis que es simplemente una copia de Sonic con otra skin diferente. Es un juego que, igual que el caso anterior, se había publicado ya en PC, también se publicó. De hecho, en el último trimestre de 2022, ahora llega la versión para consolas, que se ha retrasado varias veces. Y es un juego bastante interesante. La verdad que tuvo muy buena acogida en su momento. Yo lo jugué en PC cuando salió, un poquito después de que saliera, de hecho. Y estaba bastante bien, así que echadle un tiento porque si os gustan las plataformas, pero también los toques de acción, os mola el pixel art, es un juego que tiene muchos elementos interesantes. Día 5, vamos con una aventura gráfica, point and click, de Solatium, que sale para PC. Sí, de hecho, si anteriormente, en los juegos anteriores decíamos que eran juegos que habían salido PC y ahora salían para consola, este es el caso contrario, había salido a finales del año pasado, salió para consolas, ahora sale PPC. Es un juego de terror, como bien dices, con el formato de una aventura point and click, que da un nuevo toque a los mitos de Lovecraft con una estética, la verdad, muy peculiar. Y es un juego, además, desarrollado en España. La verdad que interesante el proyecto y que vale la pena echarle un vistazo si os gusta esa narrativa, os gusta Lovecraft y os gusta el toquecito de terror. Y ojo, porque este siguiente tiene buena pinta, José. Estamos hablando de Children of the Sun, que sale para PC el día 9. Muy buena pinta, de hecho, es un juego que anunció, lo publica Devolver. Esto lo hemos repetido mil veces en los lanzamientos. Devolver es una garantía de calidad. En este caso es un juego de acción desarrollado por un unicorn desarrollador, por un chaval que se llama René Roset. Es un juego de puntería y sigilo cuya, digamos, mecánica principal y lo que le hace diferenciarse de propuestas como podrían ser Sniper Elite o cosas de este estilo, es que en este caso los niveles son cada uno, son como un puzzle, porque lo que haces es que solo puedes disparar una bala y entonces esa bala tienes que irla dirigiendo a través del escenario para matar todos los enemigos con un único disparo. Además cuenta con una estética como muy peculiar y es un juego bastante divertido. No sé si probasteis la última demo, la demo, perdón, que presentaron en el último Steam Next Fest. Estaba bastante bien y nuestro compañero José Luis Ortega lo probó, le gustó mucho, así que veremos a ver qué tal la versión final de este proyecto indie. La verdad que muy prometedor. Y amigos y amigas de los juegos de trabajar, el día 10 vuelve House Flipper con su segunda entrega, un juego de estos que vemos mucho en los realities americanos especialmente, de coger casas en ruina y decorarlas, limpiarlas, pintarlas, para luego venderlas y sacar un beneficio. Sí, un título que fue un gran éxito de hecho cuando salió la versión de PC de House Flipper 2 porque es un título que funciona muy bien entre streamers. Yo creo que es el típico juego que da para situaciones curiosas y que es divertido de ver a otras personas jugar. En este caso llega la versión para consolas y como bien comentabas, es una especie como de versión interactiva de estos programas como el de los gemelos y estas cosas de renovaciones de casas. En este caso también tiene como una, aparte de un modo historia, que también puede estar gracioso, tiene como un modo sandbox en el cual puedes construir una casa de cero. O sea que no solo se limita a las reformas y arreglar cosas, sino que también puedes crear una casa de cero con este House Flipper 2 que para quien le gusten este tipo de juegos que, como dices tú, de trabajar, pero que al mismo tiempo, irónicamente, son como muy relajantes, es un juego que está bastante bien. Una propuesta también curiosa, oscura, Loretta, que es el día 11 para consolas, nos lleva a América, a los años 40, asesinatos... Sí, un thriller psicológico con toques de terror, evidentemente, con una estética pixel art bastante chula. Me gusta mucho el estilo gráfico que tiene este juego porque me recuerda un poco a algunas aventuras y algunos juegos de mediados de los 90 de PC. Y un título interesante. Había salido, como es el caso de otros títulos que hemos comentado, salió anteriormente para PC, hace un par de meses, de hecho, a mediados de febrero. Ahora llega para consolas y bastante interesante para un juego inspirado, por un lado en las películas noir, por otro lado en el arte de autores como Andrew Weiss o de Edward Hooper y también en películas de Alfred Fitchcock, de Philip Ridley, autores como Stephen King o Nabokov. Mucha influencia para un juego que pinta interesante. Y vamos a un género que hacía tiempo que estaba un poco desaparecido, el de buscar a Wall-E. Con Sofía de Traveler, que sale para Switch y para PC, vamos a tener que buscar personajes entre multitudes. Sí, juego muy bonito, de hecho. Me gusta muchísimo el estilo gráfico que tiene para el tipo de juego que es, evidentemente, más le vale que visualmente sea atractivo. Y como dices, es un juego que se basa en las mecánicas de esos cuentos que yo creo que todos hemos disfrutado cuando éramos más pequeños, que era el de dónde está Wall-E, que es en escenarios como muy trabajados y como con muchas cosas y muchos personajes, buscar elementos concretos. Es como una especie de juego de puzles muy relajante, bastante chulo y en este caso, pues con unos dibujitos que no solo los personajes molan bastante, que además hay cientos de ellos, sino también creo que tiene el interés de ver cómo está representada la ciudad de Venecia, muy bonita, con este estilo cartoon, este estilo de dibujo. La verdad que es muy chulo, un juego que tengo ganas de probar. Y vamos con un juego de Obsidian y Xbox Game Studios, que sale el día 16 para Play 5, Play 4 y Switch, que nos recuerda mucho a las películas estas de cariño agrandado a los niños y cosas de estas, que se llama Grounded, el juego. Sí, un proyecto que, como ya sabéis, entra dentro de estos cuatro títulos que, de forma muy famosa y como con muchísimo ruido por todo lo que generó, Microsoft anunció que iba a llegar a otras plataformas. Es un juego que ya estaba disponible desde hacía tiempo en Xbox y en PC. De hecho, incluso estuvo en Game Preview porque es un juego que se ha desarrollado con un formato tipo Early Access. Entonces, ahora llega a nuevas plataformas y es una aventura muy interesante. La verdad es que es el típico juego, pues eso, con el rollo que tiene de las películas clásicas estas de finales de los 80, principios de los 90, de cariño agrandado o encogido a los niños en este caso, con los personajes en el jardín, con los insectos y las plantas de tamaño enorme. Y un juego que mezcla, pues, construcción, exploración, etcétera, combate también. Y interesante, la verdad, que si no lo habéis jugado, yo creo que aprovechar que llegan a nuevas plataformas, pues es un juego que está muy, muy, muy bien. Y otro más con una estética curiosa, así, rollo marioneta y stop motion. Harold Hollywood, que llega a Play 5, 6X y 6PC en estas últimas, formará parte del Game Pass. Es una buena oportunidad para probar un proyecto que, como dices tú, es una aventura narrativa sobre los desarrolladores. Dicen que sobre la amistad y la vida a bordo de una nave nodriza atrapada en un océano extraterrestre. Pero que yo creo que la principal gracia que tiene es, como comentabas, el estilo visual con este rollo del stop motion. Es un estilo que se ha visto alguna vez más, pero que, sobre todo, yo no veía mis videojuegos prácticamente desde que salió el Neverhood hace un montón, un montón de años. Y que es, francamente, atractivo. Solo por el trabajo que tiene que ir detrás, a nivel de animación y de cómo crear, pues, estas marionetas, etcétera, es bastante interesante. No paramos, no paramos con lo bonito. Este parece el mes de los aesthetics, ¿eh? Porque el próximo que es Planet of Lana, que sale para Play 5, Play 4 y Switch, nos lleva también a una aventura donde una chica y su amiguito que forma medio de gato, medio de animalejo raro, pues, tienen que ir por un mundo lleno de máquinas y de naturaleza, ¿no? Recuerda un poco a Limbo. Sí, 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 es justo lo que iba a decir, que realmente el tipo de juego es un poco rollo Limbo, rollo Inside, la verdad es que con una estética no tan oscura, desde luego, como la de los juegos de Play Dead. En este caso, ya es probable que el juego suene, porque, de hecho, salió ya anteriormente para PC y para Xbox. En el caso de Xbox, estuvo, si no me falla la memoria, estuvo y a lo mejor sigue estando en Game Pass. Pero sí que la verdad es un juego que dejó muy buenas sensaciones por el estilo visual y por el carisma que tenía, la historia, etc. La banda sonora también es bastante chula. Así que otro de esos juegos que, si no probasteis en un momento, aprovechad que llega a más plataformas, amplía a su público y que merece la pena probar. Y nos vamos con un DLC, en este caso de Final Fantasy XVI, The Rising Tide. El segundo DLC incluido dentro del pase de temporada, aunque también lo podéis comprar aparte. No entraremos en muchos detalles por temas spoilers, etc. Porque ya sabéis que esto es una expansión de la historia de Final Fantasy XVI, pero una nueva región muy grande para explorar, nuevos enemigos, más capítulos para la historia, etc. Si os quedasteis con más ganas de Final Fantasy XVI y ya habéis terminado Final Fantasy VII Rebirth y queréis más Final Fantasy, pues oportunidad de volver a este gran juego de Square Enix. Y si os decimos No Rest for the Wicked, a lo mejor Wicked no suena mucho, pero si os decimos Moon Studios o Ori, pues quizás sea así, ¿no? Entonces estos desarrolladores, que nos han dado algunos de los juegos más bonitos y no solo bonitos, sino también interesantes en cuanto a mecánicas de los últimos años, nos llegan con esta propuesta un pelín más oscura, pero que tiene muy buena pinta. Sí, yo desde luego le tengo muchísimas ganas, porque como dices tú, Moon Studios, aunque solo sea por los dos Ori, que a mí me parecen dos juegos fantásticos, especialmente el segundo, me parece un juego muy bonito, con muchísimo carisma, y sobre todo de esos que tocan la patata, pero en este caso cambian un poco de rollo, es, como comentas, más oscuro, es un juego de fantasía medieval, es un juego que en este caso cambia el rollo Metroidvania por combates más... es donde tiene mucha más importancia la estrategia y la planificación, es un juego que tiene todo un universo creado con muchísimo mimo, y en el que también nos encontramos que tiene un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, puedes jugar con tres amigos al cooperativo de este juego que se estrena en acceso anticipado, o sea, no es la versión final, pero que desde luego ya en este inicio tiene muy buena pinta, y veremos a lo largo de los próximos meses cómo va mejorando gracias a la participación de la comunidad. Y tenemos el día 18 un juego de zombies, que puedes jugar en cooperativo, puedes jugar solo, y que el Tyler tiene una tipografía bastante trambólico. Sí, 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 la verdad es que es bastante trambólico, un juego que desde luego no parece que vaya a ofrecer nada nuevo, es un juego que ha estado en acceso anticipado en PC, de hecho, durante bastante tiempo, ahora llega la versión final, tanto para PC como el estreno para consolas, y como comentas, juego de acción en primera persona, cooperativo, hasta cuatro jugadores, con mucho elemento de personalización de los personajes, con armas que también se pueden como supercargar, es una de las características peculiares que tiene su sistema de combate, pero un juego que además ha contado en el desarrollo con gente que ha participado en Battlefield o Total War, que son como unas influencias un poco extrañas para este juego de oleadas de zombies. Hemos visto a varios gatos como protagonistas últimamente en algunos juegos, y pasa lo mismo en el juego que sale el día 19 de abril, Whisker Waters, mezcla de RPG, mezcla de juego de pés. Sí, los creadores destacan mucho el tema de la pesca, como que es como una de las mecánicas principales de este juego, que yo creo que está muy dirigido para los más pequeños de la casa, quizás por estética, por este personaje, que es un gato que puedes personalizar completamente, y veremos a ver qué tal le sale esta mezcla de RPG y pesca, que es desde luego una cosa cuanto menos peculiar. Y vamos con uno que sí que podría ser lanzamiento del mes, por lo flojo que está el género, ¿no? Últimamente los juegos de tenis que tuvieron una época dorada, y últimamente parece que está ahí, que bueno, no confían demasiado en ellos, pero este año tenemos Top Spin 2K25, que sale para consolas y para PC, y que se ve bien. Se ve bastante bien, de hecho es el nuevo Top Spin, una franquicia que llevaba 13 años ausente, desde Top Spin 4, que para mí de hecho es el mejor juego de tenis que se había hecho hasta ahora. Veremos qué tal esta nueva entrega, que ha sido desarrollada por Hangar 13, los creadores de Mafia 3, pero que esto tampoco es de mucho miedo, porque de hecho los Top Spin buenos, que son el 3 y el 4, también estaban desarrollados por los estudios que hacían los Mafia, así que esto no es una novedad ahora. Pero un juego que tiene, pues tiene todos los grandes slams, está Wimbledon, está Roland Garros, está el abierto de Estados Unidos, el de Australia, etcétera. Tiene muchas pistas famosas, donde se han realizado grandes partidos, hay también grandes jugadores, desde actuales, como por ejemplo Carlos Alcaraz, sin ir más lejos, a leyendas como Roger Federer, o Andrea Gassi, Serena Williams, etcétera. Tiene modo online, tiene un modo entrenamiento, que veremos a ver qué tal está, dónde te entrena John McRenrow, lo cual puede estar bastante guapo, o también ser bastante agresivo, según se vea, y elementos de personalización. Tiene el MyPlayer, que es una cosa así, un poco importado de los otros 2K, de los juegos de 2K Sports, veremos qué tal les sale. Aquí yo, mi único miedo es el tema de las microtransacciones, que ya han dicho que habrá, veremos dónde queda eso, pero por lo demás, un juego de tenis que tiene buena pinta, y que si sale bien, podemos decir que por fin regresa al género por todo lo alto. Y ahora vienen unos cuantos juegos con nombres largos, como por ejemplo, el día 23, A Yuden Chronicle 100 Heroes, que sale en Game Pass, pero también en Play 5, y Play 4 y Switch. Correcto, un juego, un RPG japonés, de hecho, vamos a ver, yo creo, de dos o tres, próximamente, en este mismo vídeo, pero en este caso, ya sabéis que es un juego, que se financió, hace cuatro años, creo que fue en 2020, a través de Kickstarter, salió una especie como de versión previa, esto es ya el juego final, y que la gran gracia que tiene esto, es que es el heredero de Suikoden, de una de las grandes sagas míticas del género, del rol japonés, y veremos a ver qué tal sale, desde luego, buena pinta tiene, a mí visualmente me gusta muchísimo, y con la gente que tiene detrás, que han participado, como digo, desarrolladores de los Suikoden originales, puede ser un juego que a nivel jugable, y a nivel de historia, esté muy bien, y que a mí, por ejemplo, este rollo que tiene, que ya te lo dice el título, del 100 Heroes, es que tiene 100 personajes jugables, veremos a ver qué tal le sale, pero este pinta chulo. Antes hablábamos de Ori, y ahora tenemos un juego, que nos recuerda un poquito, a Ori, que es Tales of Kenzera Zao, un proyecto, que viene apatrinado, por Electronic Arts, lo publican dentro de EA Originals, y es un juego, que me da un poco de pena, porque está pasando, como muy desapercibido, tiene muy buena pinta, creo que Electronic Arts, lo está promocionando fatal, tampoco ayuda, que Tales of Kenzera, sea como un nombre genérico, que no, no llama mucho la atención, además, parece que apuesta, por el rollo Metroidvania, que últimamente, no sé si es que, está el mercado saturado, o qué, pero tampoco está funcionando, porque Prince of Persia, el que salió en enero, que es un juego fantástico, a nivel de ventas, no ha funcionado bien, no sé qué tal le saldrá, este Tales of Kenzera, pero desde luego, tiene ideas, porque desde luego, a nivel visual, está muy chulo, me gusta muchísimo, el rollo que tiene, de traer un poco, la mitología, el folclore africano, a un videojuego, que tampoco no es una cosa, que veamos como muy habitualmente, y desde luego, me gusta muchísimo también, la historia que tiene detrás, y que se traslada al propio juego, que es de un desarrollador, en este caso, de un actor, relativamente famoso, Abu Bakr Salim, que aparecía en Assassin's Creed Origins, o en la serie Race by Wolves, y que es una historia, sobre cómo superar, la pérdida de su padre, que desde luego, a mí me parece como una cosa, que nos podemos relacionar todos con ella, y que me llama mucho la atención, así que, un proyecto que quizás, ha pasado un poquito desapercibido, pese a haberse visto, en los Game Awards, y en otros eventos, incluso en un evento de Xbox, parece que está como más de tapadillo, pero echadle un ojo, porque tiene ideas, y puede ser muy, muy interesante. El día 23, vuelve un juego, que lo vimos en 2017, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ninja Arcade, Wrath of the Mutants. Sí, nueva versión, con tres niveles extra, con seis nuevas batallas, contra jefes, de un juego, que es un beat'em up, de las Tortugas Ninja, a mí por estética, me parece muy feo, honestamente, creo que coge elementos, como de estas últimas series, pero lo veo feote, y que no parece, que vaya a estar a la altura, de por ejemplo, el Shredder Revenge, me parece que se llamaba, si no recuerdo mal, el último que salió, el de Doté, muy compañía, que era con 2D pixel art, como muy chulo, muy trabajado, en este caso, con un 3D como más genérico, y ramplón, pero que puede estar curiosete, y que puede gustar, pues yo creo que es especialmente, para chavales, yo creo que es más, para los pequeños de la casa, que para mayores. Otra aventura, que podría ser, para los más chavales, es Another Crab's Treasure, que sale, para todas las plataformas, pero también, en Game Pass, en las controlas de plataformas, de Microsoft. Podría ser para todos los públicos, o igual no tanto, porque este proyecto, no sé si lo, seguramente lo recordaréis, porque es muy llamativo, pero es un Souls-like, con un cangrejo, ¿vale? Lo del Souls-like, no lo estoy diciendo yo, los propios desarrolladores, los califican así su juego, o sea, ya dicen que ese es el rollo, pero es, pues eso, un Dark Souls, con un cangrejo. Gracia que tiene, pues un poco la estética, me parece como curioseta, y simpático de ver, y luego el rollo este, de que el cangrejo, tiene como 50 caparazones distintos, con distintas habilidades, hay como uno con una pistola, otro que es como una caja, otro que es como un muelle, que le pertinite saltar más, veremos a ver qué tal sale eso. Yo creo que es el típico juego, que si no estuviera en Game Pass, mucha gente lo dejaría de lado, ni se preocuparía por él, pero es un juego, que estando en Game Pass, pues le puedes echar un ojo, y a lo mejor está gracioso. Y también, tenemos Megaton Musashi Wired, el día 25, que sale para Play 5, Play 4, Switch y PC. Sí, un RPG de acción, de este juego con mecas, con robots japoneses, que ya anuncian que de hecho, tiene juego cruzado, entre Nintendo Switch, entre PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, tiene un modo de batalla en Coliseos, que la gracia estará pues eso, que todos los jugadores podrán jugar juntos, o contra otros amigos. También se han anunciado colaboraciones, como el tipo de juego que es, y esto creo que es atractivo, con series clásicas, como Mazinger Z, Gator Robot, o incluso Grandeser, así que veremos qué tal sale, y es un juego que además viene apadrinado por Level 5, que es un estudio japonés, que ya sabéis que hace cosas chulas, así que veremos a ver qué tal sale. Curioso también, Saga Emerald Beyond, que sale el día 25, ¿qué nos puedes contar de este? Pues que es la última entrega, o la que sale de momento, la última entrega independiente, de las, yo iba a decir la Saga Saga, pero para no repetirlo, franquicia Saga, y que sus desarrolladores prometen que, incluye pues todos los elementos, que más han gustado, a lo largo de estos años, de una saga longeva, y con muchos títulos a sus saldas, tiene un nuevo sistema, el sistema de combate, particular de la franquicia, en este caso mejorado, y una historia que tiene como mucha ramificación, y en el cual las decisiones, importan y tiene muchas dificultaciones, así que para los amantes del rock japonés, interesante, a mí lo único que me echa para atrás, quizás es el estilo gráfico, no me acaba de convencer demasiado, pero por lo demás, es un título que promete bastante, para los fans del general. Otro que a mí me llamó mucho la atención, se ve muy crudo gráficamente, pero muy guay, es Man of Lords, que sale para Game Pass, para Series X y S, y para PC, y que es un city building medieval. Sí, de hecho, si no sé, los que sigáis con asiduidad, el canal de Eurogamer, lo recordaréis, porque este juego se presentó, o apareció, en una conferencia de Xbox, porque de hecho el juego, va a salir en Game Pass, y es un título que llamaba mucho la atención, porque es muy bonito, está muy bien hecho, luego leyendo sobre él, y esto me sorprende, porque desde luego no lo parece, parece que tenga como mucha más gente detrás, es un juego que inicialmente, lo empezó a desarrollar, un único desarrollador, que fue el rollo como, quiero hacer el juego de mis sueños, y que como comentabas, tiene elementos de city builder, tiene elementos de combate, y guerra medieval, tiene elementos de gestión de recursos, todo eso mezclado dentro de esta, ambientación medieval, y la verdad que un título, muy prometedor, y este me llama mucho la atención, y tengo muchas ganas de probarlo, y no es el típico juego que, me llame a priori, así que, a seguirlo de cerca. José, en Sandland, está Akira Toyama detrás, porque el estilo gráfico, correcto, tal cual, el que nos tiene acostumbrado, correcto, es un juego, basado en un manga, y ahora anime también, de Akira Toyama, ya sabéis, el tristemente fallecido, hace unas semanas, creador de Dragon Ball, o de Arare, sin ir más a eso, bueno, no era Arare, era Doctor Slam, la serie, ahora, siempre aquí, se llamaba Arare, en Cataluña, pero era, el Doctor Slam, y en este caso, una aventura, pues ambientada, en un mundo arena, como dice el título, la estética, la que se espera, de Akira Toyama, desde luego, tiene el estilo propio, del manga japonés, y, pues aquí tenemos, una aventura de acción, donde, quizás una de las gracias, que tiene, son estos robots, o estos vehículos, que puedes ir personalizando, y creando uno a tu medida, pero que, a mí desde luego, lo que más me llama, es la estética, visualmente, me parece súper chulo, me gusta muchísimo, el estilo virtual, muy identificable, con el de Toriyama, pero, muy bonito. También, si vamos a estética, esta es muy diferente, pero también, con mucha personalidad, y, y bien hecha, vamos con, Stellar Blade, un juego que sale, para, Play 5, el día 26 de abril, si, un juego, yo no sé, si lo de, lo de, que tenga mucha personalidad, precisamente, yo aquí difiero, creo que precisamente, si que es verdad, que tiene como, mucho elemento propio, a nivel del lore, o de detallitos gráficos, pero el juego es, me parece, como muy rollo, Bayonetta, ya sabéis, que es un juego, que se ha desarrollado en China, que viene apadrinado, por PlayStation, que ayudó con la producción, lo distribuye, la propia Sony, es un juego, que de momento, inicialmente, por lo menos, va a ser exclusivo, de PlayStation 5, y que veremos que tal, porque, desde luego, visualmente, es muy chulo, el combate, parece que promete, pero, el espejo, en el que mirarse, es Bayonetta, que es un juego, que alcanzar el nivel, del juego de Platinum Games, es complicado, así que veremos, a ver que tal, que tal le sale. Vamos con otro nombre largo, el Shaddai, Ascension of the Metatron HD, lo tendremos en Switch. Si, ahora llega Switch, es un proyecto, no vamos a hablar mucho más, es un título de culto, la verdad, que sí que es verdad, que tiene elementos, como muy peculiares, desde luego, a nivel de estética, es un juego, muy llamativo, porque visualmente, se parece, a muy pocas cosas, que hayáis visto, y es un juego, que salió hace más de 10 años, originalmente salió, para PlayStation 3, y para Xbox 360, hace un nombre demasiado, salió, salió esta remasterización, para consolas, y de sobremesa, y para la PC, creo que también salió, y ahora llega Nintendo Switch, que, pues eso, es una oportunidad más, para disfrutar, de este clásico de culto. Y otro clásico de culto, del que podremos, disfrutar, es Raid, con esta Anniversary Edition, que es el día 30. Sí, es el, Raid es el, se suele considerar, como el juego, que dio el pistoletazo inicial, a la gran revolución indie, recordad, que es un juego, que fue pionero, en su momento, por publicarse, en Xbox Live Arcade, por lo que, lo que ofrecía, por lo que había detrás, sobre todo, la historia de su desarrollo, es algo que también, además, vimos, en Indie Game, en The Movie, la historia de su creador, se ha explicado, millones de veces, y en esta ocasión, es una edición de aniversario, una edición de aniversario, que llega bastante tarde, porque se ha retrasado, casi tres años, respecto a lo que estaba, previsto inicialmente, pero que llega, con nuevos fundes, con mejoras gráficas, con la actualización, de su banda sonora, y quizás, el que sea el gran atractivo, es una pista de audio, con comentarios, del desarrollador, que cuenta, además, con la participación, de otros creadores, de juegos independientes, y que creo que son, como 15 horas, del señor, dándote la chapa, tremenda chapa, de cómo hizo el juego, y todo lo que hay detrás. Y otro de los juegos, que comentabas, José, que eran exclusivos, de plataformas de Microsoft, pero que ahora llegan, a PlayStation, es Sea of Thieves, que lo tendremos, el 30 de abril, ya en las consolas de Sony, las consolas. Ya sabéis, es el juego de piratas, de Rare, y es un juego, súper recomendable, no vamos a hablar mucho más, es un juego online, para jugar con colegas, tiene un montón de posibilidades, es una aventura, muy divertida, llegará, a PlayStation, entiendo, que con su edición 2024, que está plagada el contenido, porque es un juego, que ya lleva años funcionando, que tiene además, ya sabéis, una aventura, de Monkey Island, que está bastante, bastante chula, así que, echarle un tiempo, yo creo que es una oportunidad, fantástica, de que el propio, Sea of Thieves, siga creciendo, de que más gente, se una a su universo, y yo creo que la llegada a PlayStation, es una buena noticia, y acabamos el mes, con un juego de estos, de ladrón de horas, total, que yo, yo le metí, ya mi buena parte, pero ahora lo tendremos, para teléfonos, iOS, y Android, Loop Hero, si, no solemos comentar mucho, lanzamientos, de juegos, de móvil, en los lanzamientos, porque si no, ya nos volveríamos locos, pero, en este caso, lo queríamos destacar, ya sabéis, que es un juego, que nos gusta muchísimo, en la reacción, Loop Hero, es un juego, muy a destacar, y que está muy chulo, así que, si no lo habéis probado, es uno de estos Robelight, que merece la pena probar, quizás estamos haciendo, una putada también, porque es adictivo, como pocos, pero, un poquito, un poquito nada más, pero, pero charlarlo entiendo, porque la verdad, que está muy chulo, también de volver, bueno, pues amigos, amigas, hasta aquí, los lanzamientos, de abril, ya veis, que es un mes, lleno de juegos, como decía José, al principio, no hay quizás, super lanzamientos, como en otros meses, pero, bueno, hay cositas, y además, para todos los gustos, para cualquier, lanzamiento, que nos hayamos podido dejar, como siempre os decimos, en los comentarios, podéis, dejarlo, para que actualicemos la lista, y, nos vemos, el mes que viene, adiós, hasta la próxima.